El contenedor, como se ve, pues tiene tierra, es el que uso para hacer los sustratos, vamos a hacer un intento de sustrato Arena para gatos Tierra negra, hierro de hojas Un buen puño de humos de nombriz Un buen puño de humos de nombriz Por desgracia el grano es muy finito, no conseguí de la arena más gruesa, no es tan comercial al parecer ya, pues se le va a tener que creer poquito más ¿De qué sirve la arena? Se supone que no es aglutinante, o sea que evita que se hagan grúmulos, que pase esto Y aprovechamos para que mejore el drenaje del agua ¿Verdad? 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 Gracias. Plantita de tomate con otra plantita de chiritos ahí pegada. Este es el otro sustrato, como ven tiene más piedra volcánica y con tan poquita raíz la plantota. Gracias. Chirito más grande. Gracias. 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 Gracias.